Dicen que no Que en la vida no se busca el amor Dicen también Que es mejor que llegues o no Cierto es porque yo te busqué Antes y fracasé Confundida hasta me enamoré Solo me lastimé Del amor desconfié Y dudé y hasta un juego Lo pensé Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor que al final se ha fiado Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Curar amor en el pasado Porque soño a ti Te amo Te amo Gracias por ser Mi alegría Mi poesía Mi placer No importa el ayer Tu presente Y tu futuro Quiero ser Porque yo te busqué Antes y fracasé Confundida hasta me enamoré Solo me lastimé Solo me lastimé Del amor desconfié Y dudé Y hasta un juego Lo pensé Pero al fin te encontré O me encontraste tú Al fin te encontré Querida mujer Porque soño a ti Porque soño a ti Porque soño a ti Te amo Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor Que al final se ha piado Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Curar amor en el pasado Porque soño a ti Te amo Recontra muchas gracias En serio Aplausos 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 Gracias.